Hola chicos, ahora estamos en Unit 4, Lesson 4 y vamos a ver personal profiles, perfiles personales y vamos a ver todas las habilidades que aprendimos ya ahora las vamos a integrar en un solo ejercicio y vamos a irnos a la página 58, page 58, please Ok, in the opener, look at the photo, which of these words do you expect to find in the magazine article? Fíjate en la foto que viene en esta página, yo nada más aquí te puse un pedacito y dime cuál de estas palabras crees que venga en el artículo que muestra dependiendo obviamente de quién es él, a qué se dedica y de qué tipo de artículo va a ser Ok, let's meet Lewis Hamilton Lewis Hamilton, born January 7, 1985 is a Formula 1 motor racing star from Britain He has short black hair and brown eyes and he is very popular Lewis has a house in Switzerland but he races all over the world Between races, Lewis usually goes to the gym and works hard on his physical and mental fitness He goes running in the morning before most people have breakfast On the weekends, he has a regular routine He gets up early, he works with his team on his car and he goes to bed at the same time every evening Lewis loves Japanese food and all kinds of spicy food What else does he like? He plays pool with his brother Nick and goes bowling with his mother He also enjoys golf and swimming Music? He likes hip hop, R&B and reggae And he loves jazz and blues His favorite rapper is Didi He enjoys movies But it isn't easy to go to the movies when there are a lot of newspaper photographers outside the movie theater In the summer, Lewis usually goes to his family's vacation home in Portugal And he sometimes takes Mediterranean boat vacations Como puedes ver, está hablando de Lewis Hamilton ¿Sí? Y te está diciendo todos los datos sobre él Qué le gusta, qué es lo que hace, en fin Porque todo eso lo vas a necesitar para el siguiente ejercicio In reading, exercise 2 Let's meet Lewis Hamilton and answer the questions Y aquí tienes todas las preguntas que tienes que contestar Las puedes contestar en chiquito aquí mismo How is Lewis Hamilton? Where is he from? What does he like? When does he get up on race weekends? What sports and games does he enjoy? What kind of music does he like? Does he like movies? Where does he usually take a vacation? Y te pido que los respondas aquí Then we have a listening here In track 2.13 En el track 2.13 Viene todo leído este email Dice, read this email from Donna to her new e-pal There are six mistakes in the email Then listen to Donna and correct the mistakes Vas a leer este email ¿Sí? Que le manda Donna a un amigo Y Paul es un amigo por correspondencia Pero por correo electrónico Hay seis errores en el correo Vas a escuchar el audio Y entonces vas a corregir Sobre el mismo texto Vas a corregir los errores ¿Ok? Fíjate por favor Cómo se escribe From De Donna Miller Date Fecha May 5 Mayo 5 To María Bruna A María Bruna Subject Tema Hello Hola Attachments Archivos adjuntos Mi Y es una imagen Entonces aquí estás viendo lo que ella adjuntó Que es su foto Y aquí viene todo lo que ella le dice Necesito que lo leas Y después de que lo hayas leído Póngase el audio para que vayas corrigiendo cada cosa Para ver qué es en lo que hay error En el ejercicio cuatro tienes un speaking Complete these questions with how, what, when and where Completa estas preguntas Con lo que le haga falta Así how, cómo, what, qué, when, cuándo y where, dónde Then listen to Donna's interview again and check your answers Entonces ahora vas a volver a escuchar la entrevista de Donna Y vas a poder poner si está correcto o está mal lo que te están diciendo Y te pide que hagamos estas mismas preguntas a otra persona, a un estudiante Pero puede ser también a un miembro de tu familia ¿Ok? Exercise 5 Writing Write an email to a new poll about you and your life Use Donna's email to help you Ahora vas a escribir un correo electrónico a un amigo por correspondencia Acerca de tu vida Y puedes utilizar lo mismo que escribió Donna El mismo correo que escribió Donna Para que te ayude a ti, obviamente con tus datos Y esto lo vas a hacer Aquí vas a poner writing page 59 Y vas a poner lo mismo from day to subject attachments Y empiezas con hello, this is an email from your new poll Este es un correo electrónico de tu nuevo amigo por correspondencia electrónica Y vas a comenzar a redactar Recuerda, puedes usar el que escribió Donna para que te bases en él Y te salga mejor tu correo Ok, page 59 Learner independence Aquí en esta parte vamos a repasar algunas cosas Dice Classroom English Match the questions with the answer Va a ser temas de inglés Y vas a relacionar las preguntas con sus respuestas Te tienes que fijar en los dibujos Para que me digas cuál de estas cuatro cosas Cuál de estas cuatro cosas que están aquí abajo Corresponden a cada uno de estos Dibujos en estas preguntas Exercise B Add these sections to your vocabulary notebook Write a list, five words in each section Dice que añadamos secciones a nuestra libreta en el vocabulario Y escribas al menos cinco palabras para cada sección Ok, la primera es food Sports and gym Leisure activities Y school subjects Pero en lugar de escribirlo en la libreta Lo vamos a hacer en clase Ok Phrasebook También tienes un audio que vas a escuchar 2.14, el 2.14 Find these useful expressions in unit 4 Vas a encontrar estas expresiones útiles en la unidad 4 Then listen and repeat Y las vas a escuchar y las vas a repetir Go away Stop it The great thing is It depends It's fantastic How often Or what about you Go away Es vete de aquí Stop it Detente The great thing is Lo maravilloso Lo grandioso es It depends Depende It's fantastic Es fantástico How often Que tan a menudo What about you Y tú Y a ti que tal Ok Now write a three line dialogue Using one or more of the expressions Ahora vas a hacer un diálogo Utilizando estas expresiones De tres De tres líneas Ok A, B, A O sea dos que hable la persona Y una que hable Que hables tú Ok Y lo vamos a hacer de esta manera Phrasebook page 59 Y vas a poner How often do you go to the movies Let you be I usually go on the weekend What about you It depends Bueno aquí yo te puse estas expresiones Pero tú puedes usar las otras Que vienen en esta página En la página anterior Vienen Go away Stop it The great thing is It's fantastic How often Etcétera Etcétera Tú puedes hacer un diálogo De tres líneas Usando estas expresiones Las puedes usar todas O nada más algunas Ok Let's go to page 130 Vamos al cuaderno de trabajo En la página 130 Personal Profiles Integrated Skills Y lo que tenemos aquí es Lo mismo tienes que leer Acerca de Roger Federer Y utilizar estas palabras Las que están aquí Early Clases Lobs Go Always Practices Speaks Have Walls Sees Las tienes que usar en esta lectura Tienes que leer cuidadosamente Todo para que sepas Que es lo que corresponde en cada lugar Early es temprano Clases Bueno ya sabes Lobs Ama Goes Va Always Ya sabes Practices Practica Speaks Habla Have Tener Walls Paredes Sees Ver Ve Ok Entonces ¿Dónde van cada una de estas? Colócalas por favor Ok Number two Writing Write a paragraph About Maria Sharapova Using the facts On the right Vas a escribir aquí Un párrafo acerca de Maria Sharapova Usando los hechos que tienes a la derecha ¿Qué son estos? Sí Maria Sharapova Born April 19th 1987 International tennis champion From Siberia in Russia Long long hair Green eyes Before a tournament Usually eats lots of pasta And salad Lobs shopping Looking good Being with friends Likes fashion Singing Jazz Dancing Favorite movie Is Pearl Harbour And favorite food Is Russian food And Italian bread De la misma manera Que está hecho El El escrito De él De Roger Vas a escribir Algo parecido Pero con los datos Que te dan De ella Ok De Maria Sharapova Ok Ahora tenemos Un crossword Tenemos un crucigrama Que vas a completar Utilizando Todos los La información que tienes ¿Sí? Across Significa horizontal Y down Significa hacia abajo O vertical Dice Ricardo Can have fresh eggs for He Y aquí pones Hay una palabra Spanish and English Vete por el número ¿Sí? El número uno Luego te vas El número cinco Luego el número seis Y así Y tienes que ir Encontrando las palabras Que corresponden Al crucigrama Ok In Learners Independence Page 130 International Words Aquí tienes que checar Dice ¿Cuáles de estas palabras De la unidad cuatro Son palabras Que se parecen En tu idioma? Which of these words From unit four Are like words In your language Write exactly the same Se escriben exactamente igual Similar But not the same Similares Pero quizás No son las mismas Or completely different O completamente diferente Vas a poner una palomita A las que se escriben igual ¿Ok? Y que significan lo mismo Son los cognados Que ya habíamos visto Ok Page 60 Lifestyle Insights Extra Vamos a ver esta Esta parte también Que es Insights Extra En la página 60 Y Vamos a ver Cómo Hacer Nuestras habilidades En esto Y bueno Vas a ver aquí Que hay varias palabras En diferentes idiomas Tienes en English French Portugués And Spanish Y vas a tener que ver Si hay algunas Que se parecen O si tú puedes entender Lo que dicen Y señalar Los demás idiomas ¿Ok? Ya lo había hecho yo Y a ver si lo puedes Volver a hacer tú Word game Ajá Es word race Vamos a jugar En pares Y con un nombre Y esto lo vamos a hacer En nuestro En nuestra clase Ok Page 61 Consolidación Think about a member Of your family Write three sentences About food He she likes Or And doesn't like Vamos a ver En esta consolidación Pensar en tres personas Miembros de la familia O amigos Y vas a decir Tres oraciones Acerca de cosas Que le gustan A esa persona O que no le gustan Y lo podemos hacer Este de manera oral Lo vamos a hacer En clase Ok Ask another student These questions And write his or her names Answers Dice Vamos a hacer estas preguntas A otros estudiantes O a otras personas Y vas a escribir su nombre Y bueno Vamos a ponerle Para que sepamos Sus respuestas Dice Do you Do you get up At six in the morning Do you go to school Every day Do you have a short break In the morning Do you do drama After school Do you have math On Monday Do you go to bed At ten o'clock Y como te dije Vamos a poner el nombre Y vamos a poner Por ejemplo Carla doesn't get up At six in the morning She gets up At seven Y dice Carla no se levanta A las seis En la mañana Ella se levanta A las siete Y lo vamos a hacer También en clase Exercise three Look at the chart In exercise four On page 57 Write three sentences About Ricardo And three sentences About Donna Ok Esto ya lo hicimos Ya lo hicimos En nuestra libreta Exercise four Look at the corrected In made in exercise three On page 59 Write Donna's answer To the questions In exercise four Tenías que escribir Las respuestas En el ejercicio cuatro ¿Sí? Sobre las respuestas De Donna En el email Que corregimos Ok Aquí dice Write six sentences About your school schedule Write what subjects You study On which day And at what time Esto lo vamos a hacer También de manera oral Seis oraciones Acerca de tu horario escolar De qué materias estudias En qué día Y a qué hora Ok Write sentences About things You don't often Usually do También lo vamos a hacer De manera oral Y vamos a utilizar El I don't often Go to the gym Yo no a menudo Voy al gym O I don't usually O yo no usualmente Y vamos a hacerlo También vamos a practicar De manera oral Look at Let's meet Lewis Hamilton On page 58 And write a profile Of a celebrity You know well You can make up Some of the information Este Vamos a hacer esto Sobre Lewis Hamilton En la página 58 Y bueno Me vas a hablar De algún Lo vamos a hacer De manera oral Me vas a hablar De alguna persona famosa De alguna celebridad Y este Incluso tú puedes Inventar algo De la información Y lo vas a hacer De esta manera Vas a hacer Un póster En una cartulina Acerca de Una estrella De los deportes ¿Sí? Y vas a pensar En su rutina De ejercicio Si su música O comida favorita Sus actividades Este En el tiempo libre Y sus vacaciones Vas a hacer dibujos O vas a encontrar Fotos de revistas En la internet En su póster Para su Tu póster Y vas a mostrar Tu póster a todos O sea que lo vas a tener Que hacer Así que ve pensando De quién Porque va a ser Ese va a ser Como tu examen final Y bueno Después dice Food Memory Chain Este Vamos a trabajar Y vamos a decir Qué nos gusta Y qué no nos gusta En diálogos ¿Sí? Y alguien tiene que acordarse Vamos a hacer un juego ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a ver En esta semana Ok See you guys